¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Inglase Nacional, el primer informativo con noticias de todo el Perú. Gran tensión se vive en Abancay. La ciudad se declaró en huelga indefinida por distribución de presupuesto en favor de Andahuaylas, mientras que pobladores de La Joya en Arequipa bloquean la carretera Panamericana. Piden una planta de tratamiento de aguas hervidas. En otras noticias, el gobierno se retracta de su pedido de disolución de la Organización de Indígenas Amazónicos, Aidecep, en tanto presentan película holandesa filmada en Perú, que tiene a la cantante Sonia Morales como protagonista. Estas son solo algunas de las noticias que les ofreceremos en nuestra edición de hoy. Pobladores de la provincia de Abancay en la región Apurimán acatan un paro general indefinido en contra de la distribución del presupuesto 2010, efectuada por el gobierno regional y que favorecería mayoritariamente a una sola provincia. Andahuaylas. ¡Echo a gusto Abancay! La ciudad de Abancay viene acatando un paro indefinido en rechazo a la inequitativa distribución del presupuesto por parte del presidente regional de Apurímac, David Salazar Morote. Convocados por el Frente de Defensa, miembros de las principales organizaciones populares de Apurímac cuestionan que el presupuesto participativo aprobado para el año 2010 favorezca mayoritariamente a la provincia de Andahuaylas, lugar de nacimiento de la autoridad regional. Durante el segundo día de paro se suscitaron algunos enfrentamientos entre la Policía Nacional y los manifestantes. Incluso algunas personas fueron detenidas. Los colegios, negocios y oficinas públicas y privadas permanecieron cerrados a pesar de que las principales calles de la ciudad permanecieron resguardadas.